Y realmente preocupa, ¿no? Porque es un material que supuestamente estaban trabajando a nivel de la facultad y que tenía información incluso de las personas que estaban trabajando en este esclarecimiento, en estos desenterramientos. Y bueno, hasta ahora en Uruguay esto no se había dado y realmente hay que estar con una alerta importante porque, bueno, por ejemplo, el asesinato de un judío, todo el tema de los prejuicios, la xenofobia que aún no lo veía en otros países y bueno, que se están dando aquí. Y esto muy particularmente en cuanto al tema, ¿verdad?, de los desaparecidos, que se robe un material específico que les sirve solo a ellos porque, digo, a quién más le pueda interesar, a no ser que sea, evidentemente, el tratar de eliminar pruebas o documentos de gente que pueda estar involucrada en estos hechos, ¿no? Bueno, cuando se genera expectativa, porque se volvió otra vez a hacer los desenterramientos en lugares en que supuestamente hay datos que pueda haber ciudadanos uruguayos desaparecidos allí, cuando está esto como una lucecita que nuevamente se esté en esto, pase esta situación de ayer, es realmente lamentable, preocupante, ¿no?